Bueno, de hecho, con Yogi hice todos los videos en Guadalajara. O sea, él me decía, vámonos tres de la mañana, vamos al centro a caminar a ver qué vemos. ¡Yogi, loco! Sí, no, pues que también de repente traíamos de que tú hice la mañana a un lado, luego la tarde a otro, la noche a otro, y Yogi, que güey, yo quiero traer videos para mí. Entonces. La madrugada quedaba. Sí, de que en la madrugada. Y otros, que güey, ya no grabo para mí. Pero pues Yogi estaba un poquito más en las pilas en eso, y ahora que fui a Ciudad de México, ya iba un poquito más organizado a decir, vamos a ir cinco días, ¿cuántos videos van a salir para Vegan Fashion? Porque queremos aprovechar el otro tiempo, en la mañana o en la noche, o en la tarde, depende de cómo se fuera a grabar, para que cada quien grabara para su canal. Yo, por ejemplo, ahora que fui a Ciudad de México, me puse de acuerdo con Jan, le dije, pues voy a grabar en tu canal, o vamos a grabar juntos para tu canal. Entonces, lo apretamos ahí, traíamos a Frank, que nos ayuda igual con lo de la edición. Y estuvieron, era, levántate a las seis de la mañana, llega a la una de la mañana, todos los días que fuimos, porque era, aprovecho la mañana, luego de ahí voy a grabar en la tarde con Vegan Fashion, luego vamos a grabar en la tarde, en la noche con Vegan Fashion, y a veces después, otra vez, vamos a ver a dónde. Entonces, más difícil que acercarte a la gente, o como estar allá, era todo el proceso para hacer el video, o sea, que ya venías cansado, ya venías de hacer varios videos. Digo, yo estoy acostumbrado a estar parado y caminando, trabajo en cocina desde hace mucho, y me hice mucho deporte cuando estaba más chavo, entonces no me canso tanto, pero el tema es más como, Jan, ándale, vamos a grabar. Un saludo a Jan. Ay, mi compadre. Compadrito. Mi comparillo. Entonces el tema era más eso, así como el organizar, bueno, ya está esto, pero siempre hay, salió una colaboración con no sé quién, y pues acomodaste el tiempo, porque ya por fuera habías planeado hacer algo, entonces, bueno, corta esto, y alárgalo, estíralo, y a ver cómo lo hacemos, pero sí se va como medio planeado, o ya sabes más o menos a lo que vas, y pues yo hablé con Jan, le dije, vamos a meternos unas chingas, o sea, hay que aprovechar, hay que venirnos con tantos videos de allá, tenemos cinco días, hay que explotarlo al máximo, que valga la pena el viaje, que valga la pena todo allá. Qué chido, ¿y cuántos videos sacaron, Sion? Sacamos siete videos. Ah, pues sí. Se pararon. En cinco días. Qué chido. En cinco días siete. En cinco días siete para el canal de Jan, y cinco para Big Fashion, entonces, pues sí aprovechamos. Qué bien. Con ganas. Oye Pepito, quería que me platicaras un poco sobre, creo que lo llegué a escuchar una vez, no sé, no te quiero mentir, quién me lo dijo, pero dijeron, a lo mejor Pepito, a veces en la garraja es un poco serio, pero ve lo de payaso, no manches, el vato devora el escenario, se la rifa bien machín, o sea, trae toda como que esa escuela del payaso bien machín, tienes que verlo en los eventos para ver lo que es la rifa. Ya.